Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, en este segundo capitulo vamos a ver la personalizacion del Mantis Book Tracker, como se han dado cuenta, el Mantis Book Tracker cuando lo instalamos el template por defecto que el viene es demasiado simple o algo tosco, no es agradable visualmente, sabemos que un producto se vende por su apariencia, por su front end, mas no por su back end, el back end es muy importante por el que vende es el front end lamentablemente, ambos casi por iguales, lo que vamos a hacer en esta ocasión es cambiar el logo, cambiar el entorno gráfico, para unos tonos mas agradables, el lenguaje y retirar este footer o el pie de pagina, excepto el logo del Mantis Book Tracker, como se dieron cuenta acá, nosotros hemos implementado varias veces el Mantis Book Tracker, adaptando a las necesidades de cada uno de los clientes, vemos acá una de las diferentes empresas, la gran mayoría son centros de atención al ciudadano y contact centers, donde se ha adaptado el Mantis Book Tracker para las necesidades de cada uno de ellos, nosotros utilizamos una plantilla por defecto, que como ven es casi similar para todas, pero podemos utilizar varias plantillas según nuestras necesidades, vamos a ver, primero, que nos interesa cambiar nosotros, el lenguaje, está en inglés, me interesa pasarlo a español, Mantis, tiene un archivo de configuración por defecto que se llama Config Default Ink, ellos recomiendan no modificar ese archivo, porque es el archivo principal, entonces se configura o se modifica el Config Ink, ven que es el de nosotros en realidad, para no tocar el archivo principal, el Mantis primero lee este, y después lee las variables del otro, Spanish, guardamos, y vemos que ya me cambio el idioma, solamente con actualizar la página, no tuvimos que reiniciar absolutamente nada, listo, lo siguiente que vamos a hacer, cambiar el logo, vamos a utilizar un logo del blog de nosotros, vamos nuevamente al Config, vamos a buscar Logo, vamos a copiar todo esto, el h de configuración del Mantis, como se dan cuenta, está muy bien comentariado, este, vamos a colocarle, en vez de Mantis Logo, ya he descargado previamente la imagen a la carpeta Image, a la carpeta Images, que ustedes se dan cuenta acá, ya lo he descargado previamente, y lo he nombrado de esa manera, vemos que ya cambio el logo, a continuación, que sigue, el título, mire que dice, mi vista Mantis Book Tracker, voy a quitarle este Mantis Book Tracker por mesa a su geek, voy a cambiárselo, voy a colocarle, esto, este de acá es el título de la página, aparecerá un texto acá, pero no me interesa colocarle nada ahí, por eso está apagado, lo mismo, nosotros podemos cargarle un Fabicon, si deseamos, en este momento pues no se me viene ninguna a la cabeza que tengamos, y modificamos acá, local de mesa, su geek, actualizamos, y vemos que el título de la página ya cambia, si ven, bueno, sigamos, todo esto es CSS, si tienes conocimientos en CSS, vas a poder modificar esto a tu antojo, solamente es eso, Mantis tiene la configuración de su interfaz gráfica, lo tiene dentro de un director llamado CSS, y solamente es modificar este archivo, y podemos modificar todo esto, como les he mencionado, nosotros ya tenemos una plantilla preestablecida para que sea más agradable visualmente, pero antes de nosotros, para que se nos haga más fácil el cambio de plantillas, vamos a descargar un plugin, vamos a descargar un plugin que se llama, no está todavía acá, ah si, Mantis Ten Manager, vamos a borrarlo, ya lo teníamos acá descargado, vamos a borrarlo y vamos a volverlo a descargar, para que se den cuenta donde lo descargamos, vamos a ingresar al mantis.org, para que también se den cuenta de donde vamos a descargar los plugins a futuro, estamos acá a addons, buscamos plugins en github, y por acá buscamos, mire esto es un tema, buscamos por acá otro, estos son algunos de los plugins que tiene mantis, en realidad tiene más del que este listado, por así decirlo como que los que han migrado, y no lo encontré, si no lo encontramos por ahí, sencillo, mantis, bug tracker, vamos acá nuevamente a addons, que otros sitios podemos encontrar nosotros estos plugins, lo podemos encontrar en los foros, en los foros también hay muchos plugins, mantis ten manager, creo que no está por acá, vamos a ver si de pronto acá me lo enlaza, creo que por acá me lo voy a enlazar, este es otro tema, vamos a ver el mantis ten manager, velo acá, vamos a hacer un git de esto, tenemos de tener instalado previamente git, solamente apt, git, install, git y listo, ingresamos al mantis ten manager, ahí está listo para funcionar, vamos acá en administración, vamos a ver que tenemos administración de plugins, y tenemos uno plugin que llama mantis ten manager, le damos solamente instalar, cuando ingresamos a ese, solamente me muestra uno, que es el por defecto, si deseamos instalar más temas, utilizando el ten manager, sencillo, solamente ingresamos nuevamente a la raíz, ingresamos al css, ahí creamos una carpeta mkdir, creamos una carpeta llamada temets, y entre esa carpeta ingresamos los temas que vamos a utilizar, los que los directorios, entonces me interesa ver este, se ve bonito, git clone, vamos a pegarlo acá, listo, vamos a mover, vamos a ingresar mantis, creo que hay una carpeta dentro, button, change log, colorize, default, ahí está, vamos a mirar efectivamente que ya esté, vemos f5 y efectivamente ya está acá, no tiene una imagen previa, creo que si tiene una imagen previa, creo que acá por acá me explicaba cómo cambiaría el nombre, a qué imagen tenía que cambiar el nombre, screenshot, me dice, por favor, assets, screenshot 1, y acá le colocamos que, imagen, colorize.png, colorize.png, volvemos, creo que la carpeta tiene que llamarse exactamente lo mismo, mob mantis, tracker colorize a colorize, listo, ahora sí, vamos a seleccionarlo y vamos a cambiar tema, veamos que pues en este momento supuestamente cambio el tema, vamos a ver, vamos a darle un f5, 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 pues en realidad no me lo cambio, que digamos que cubo, que que bruto, que que cambio tan bacano, no? pero es un poquitico más agradable, vamos a buscar otro tema más interesante, este fue el colorize, sí, cambiémoslo, quitémoslo, cuál es este mantis test manager, por acá tenemos uno que se llama rockstar, el cual es completamente negro, copiar, vamos a hacer exactamente lo mismo, rockstar, dolo get, vamos a descargarlo, vamos a ingresar mantis rockstar, y qué pasó acá, no me había cargado bien, git clone, para que ahora si sedemantis move rockstar a un directorio superior rm mantis es un directorio y ahora si vamos a ver como cambia el tema tenemos otro tema que se llama rockstar vamos a cambiar podemos cambiar a nuestro gusto un indicado, también los foros del mantis podemos acá buscar temas según sea nuestro interés acá hay algún tema interesante, alguna vaina interesante solamente es buscarlo, acá tenemos unos temas, podemos ir buscando y descargar los que nos interesa, la comunidad es muy participen en esto y pues obviamente es cada quien nosotros como les mencionaba nosotros tenemos un tema ya predeterminado vamos a moverlo que se llama su geek pues en realidad fue basado en otro que hace mucho tiempo no recuerdo listo, ese no tiene preview entonces no aparece con nada de eso solamente vamos a seleccionarlo listo, ese es el que utilizamos casi en todas las implementaciones y vemos que efectivamente es agradable visualmente más limpio, más suave los dolores más sutiles pero aún así se puede manejar listo, así fue como podemos instalar temas para que a una persona le quede fácil cambiarlo bueno, continuamos que nos interesa cambiar a nosotros nos interesa quitar esto de acá abajo excepto el logo como les mencionaba si quieren cambiar más colores solamente modificar el default CSS y solamente que ustedes cambien lo que deseen continuamos con el footer vamos a ingresar a uno que se llama core vamos a ingresar a un archivo que se llama htmlapi htmlapi vamos a buscar footer creo que me queda mucho más fácil escribir copyright copyright porque es una palabra que está allá abajo listo, mira el copyright acá que es esto que tenemos acá abajo me interesa quitar eso me interesa quitar la línea me interesa quitar el correo electrónico que aparece allí pero no me interesa quitar el logo que es lo que está acá abajo donde está digamos que está por acá se me olvidó bueno, por acá ya está el logo vemos que hemos quitado esto de acá abajo y solamente hemos dejado la autoría del mantis book tracker nada más vale también como vemos hemos primero cambiado el logo segundo hemos cambiado el tono el lenguaje cierto hemos eliminado ciertas características de acá abajo mire como ya queda el inicio de sesión más agradable visualmente cierto bueno y obviamente ya sabemos aplicar a ciertos plugins ya sabemos como instalar un plugin de paso vale bueno cualquier duda pregunta inquietud que tengan sobre este video no duden en realizarnos los comentarios a través del de facebook twitter telegram que tenemos canal en telegram youtube en los comentarios de youtube también recuerden que la manera que nos apoyan a seguir haciendo estos videos gratis es compartir el video dándole me gusta comentando el agradecimiento compartiéndolo que es lo más importante cierto y muy importante que por favor pues quiten el adblock de youtube esto no es más me despido nos veremos en una próxima ocasión en donde vamos a crear nuestro primer proyecto hasta pronto chau Gracias.